Gracias por ver el video. En el peor momento, os voy a presentar, tengo el gusto y el honor de poder entrevistar a estas tres artistas como la Copa de un Pino, tenemos a Débora, tenemos a Viviana y tenemos a Anita Fer, por fin aquí las tres juntas. Os voy a pedir que cuando habléis cada una os bajéis la mascarilla y las otras no, y así os podrán escuchar muy bien desde casa. Hablamos antes con Laura, creo que ha llegado la consagración ya y la consolidación por fin de que las artistas femeninas, en este caso, ya os podáis, no quiero decir codear porque al final es un término que pone unos más arriba y abajo, pero sí a la normalización de que las grandes artistas también son mujeres. Cuéntanos. Ya era hora. Ya era hora, al fin. ¡Aleluya! Yo no creo que sea a día de hoy todavía equiparable, 50-50. Se ve mucho ya, mucha presencia. Por suerte, por suerte se da cada vez mayor visibilidad, pero aún así yo creo que tenemos que esforzarnos y trabajar un poquito más para llegar a ese equilibrio. Creo que todavía estamos en el camino, estamos en el camino. Hablábamos antes de que hay muchas artistas que le dan a LOL School y son muy jóvenes, entonces parece que como LOL School haya sido una modalidad que viene de muy atrás y se ha adaptado rápido. Quiero decir al final, las tatuadoras, las artistas, quiero hacer esto y me pongo, aunque tenga que empezar. O sea, al final tenéis esa constancia de decir, voy aquí tozudas y al final sí me tengo que poner y tengo que adquirir esos conocimientos. ¿Eso se nace, se mama? ¿Eso cómo se realmente adquiere? Pues pienso que independientemente del género, al final somos artistas, entonces es más saber en qué estilo quieres volcarte, aprender a hacerlo y que te valoren independientemente eso de lo que tengas entre las piernas, ¿no? Pero sí que es verdad que parece como que al final el adquirir estos conocimientos, al final es... Hay mucha más predisposición, al final como que al final, no es por diferenciar o sea, pero al final el hombre es como, bueno, yo hago esto, pero al final si queréis hacer una cosa la hacéis y la hacéis muy bien. Al final no se trata de callar bocas ni nada, sino de trabajar libremente, que dices tú que aún yo ya veo mucha presencia y al final veo muchos clientes que a la hora de decidir, deciden tatuarse con una mujer. Algo está pasando. No sé si a mis compañeras las pasará, pero a mí sí que me pasa que la mayoría de la gente que viene y busca a una artista femenina dicen que es porque hacemos menos daño, tenemos un poquito más de tacto... Más dulzura, al final si ves a alguien que te está haciendo daño y dices, bueno, al menos es una chinchilla. Sí, la hora de la tontería de limpiar a toquecitos y tal es como que... Esa sensibilidad. Pues hombre, en algo nos tenemos que diferenciar, evidentemente hay, existen esas pequeñas diferencias, pero sí, por suerte al final también somos muy metódicas, muy trabajadoras, como en todos los ámbitos hay de todo, evidentemente, pero sí, la mayor dificultad ha sido ese camino y llegar a ello, porque sin duda cuando te empiezas en un mundo de hombres que ha sido así durante mucho tiempo, a lo mejor sí que es verdad que hemos sido un poco más vetadas a esa información, a ese aprendizaje que antes la figura del aprendiz, pues eso, al final no dejaba de ser un mundo mayoritariamente masculino y ahora, por suerte, cada vez se da más cabida independientemente del género. Sí que es verdad que yo recuerdo muchos años atrás cuando empecé a tatuarme, que sí que es verdad que la posición de la mujer era la que cogía las citas, la ayudante, pero al final es una experiencia que la que ha querido, a ver cómo se hace esto, esto lo adquiero, tal, y al final eso os ha hecho tener vuestro estilo propio cogiendo esas referencias de esos grandes estudios de tatuaje donde muchas mujeres habéis empezado. Ahora tenéis el vuestro propio. Y de llegar y pisar fuerte y decir, eh, aquí estamos que valemos para mucho más que coger citas. No, no, exactamente, al final ese es el inicio y al final también el que grandes marcas del mundo, en este caso, os patrocinen, o que formáis parte de ese equipo, eso como... Nunca se piensa, ¿no?, cuando uno empieza a tatuar, pero al final dices, hostia, tengo mi stand, soy como un artista y al final es... ¿Cómo se vive eso? Hace un momentito justo lo estábamos compartiendo, nuestra experiencia en el tema de eso, por ejemplo, de sponsors, de invitaciones a convenciones, etcétera, el llegar a ser uno más, una más, de cualquier, eso, patrocinio o en una convención, ha costado, ya está, pero yo sigo diciendo que, por ejemplo, eso que si miramos sigue sin ser equiparable y sigue sin ser algo que esté de verdad medido. Pero va muy rápido, quiero decir, parece que no, pero al final se está consiguiendo que en otros campos, en la vela, por ejemplo, de competición, en el automovilismo, ha tardado muchísimos años en demostrar que la mujer tenía talento, pero aquí sí que es verdad que, ¿sabes?, haciendo simplemente este trabajo y no teniendo que demostrar, ni hacer, ni nada, se está consiguiendo. Cuéntanos, Débora, ¿qué has hecho estos años en la pandemia? ¿Cómo lo has vivido? Pues en mi casa, la verdad es que estuve, por una parte, muy a gusto, porque pude dedicarle tiempo a cosas que normalmente no disponía, sobre todo pintar, dibujar, pasar tiempo con mi pareja y dedicármelo también a mí misma, que muchas veces, yo aprendí mucho que la vida te da lecciones y yo no eché de menos tanto el trabajar como trabajo, sino más, echaba de menos el compartir, familias, amigos, el pintar, y le dediqué mucho tiempo a eso, me dediqué tiempo a mí a meditar, a yoga, cositas así, y he cambiado, me ha cambiado mucho el chip, ahora ya no vivo para trabajar, sino que trabajo para vivir, y espero que siga siendo así. Y en este tiempo de pandemia, el tiempo que no has podido estar tatuando, lo has dedicado a pintar, lo has dedicado a hacer bocetos, ¿qué has ocupado el tiempo? Pues sí que es verdad que estuvimos colaborando con un montón de causas benéficas, entonces lo que hacíamos era, en mi caso mayoritariamente, porque claro, como a todo el mundo, nos pilló la pandemia y teníamos que pintar con lo que teníamos en casa. Me hubiese gustado tener más material, pero en ese momento lo que más disponía, o lo que más fácil me era adquirir, era el tema de con rotuladores, acuarelas, tal, hicimos varias láminas y varios originales, pintamos originales, y luego se subestaban para recaudar dinero, en este caso durante la pandemia, pues para personas que tenían bastante más necesidades que nosotros, que estaban a lo mejor que no disponían ni de comida, o incluso para investigación acerca de todo el COVID, etcétera, y conseguimos recaudar bastantes beneficios para todo ello, así que muy contenta. Qué bueno. Luego voy a volver contigo, Débora. Viviana, cuéntanos estos, quítate la mascarilla si quieres, estos dos años, ¿cómo ha vivido Viviana el forzoso encierro y en qué has basado ese tiempo? ¿Has seguido diseñando? Pues igual que Débora, para dibujar, para pensar también un poco en lo que quiero, y también en pararte un poco, porque cuando estás siempre saliendo con convenciones y eso, entras en un círculo un poco de que no te paras a pensar, un poquito de ambición, y al final no paras, no te paras a pensar en lo que en verdad importa, que al final es tu tiempo, que al final también está tu mundo que te embauca, que cada vez quieres más, que te absorbe muchísimo, y a veces no te das cuenta y pierdes mucho tiempo, no pierdes tiempo, sino que al final te obsesionas. Entonces, el COVID lo que me ha parado es un poco para parar y ver que al final, coño, también tienes que compartir con tu gente, y luego eso, tomártelo más tranquila, como ella ha dicho, que al final no es solo trabajo, también es, aparte del tattoo hay más, o sea, hay un poquito para, porque esto la verdad es que te obsesionan, llega a un punto a veces que es obsesión, y más cuando a lo mejor estás empezando, o quieres llegar a un punto, porque nunca llega a ese punto, tampoco, en el mundo del tattoo, entonces, parar un poquito. ¿Y con qué has suplido ese mono de pinchar estando en casa? ¿Ha habido algún momento en que te has levantado y has dicho, ostras, ahora me encantaría tatuar una pierna? Pues la verdad es que no quiero ya ni volver a trabajar, era pintar. ¿Pintar? Porque era tiempo para mí, yo me levantaba, desayunaba, me ponía a pintar, y era todo el rato haciendo lo que yo quería, porque al final cuando tatuamos, tatuamos lo que la gente nos pide, y al final a veces tienes ganas de hacerlo, te motiva el diseño, no te motiva, y al final yo dibujaba para mí, y era un tiempo para mí, y al final lo disfruté muchísimo y no quería ni volver al trabajo. Y además que venía de muchas convenciones, de mucho estrés, según cómo te lo tomes, y me vino muy bien, la verdad, y para darte a pensar y decir realmente lo que hay que valorar, y todo. ¿Ha habido alguna fuente de inspiración en esos días en casa? ¿El uno se para a pensar, cuando cabe esto, voy a hacer esto y lo otro? ¿O estás tan en tu mundo, en tu paz, que dices, oye, pues ahora creo, y mientras creo me pasa el tiempo y no me... Sí, sí, no quería ni volver a tatuar, vaya. Yo estaba en mi mundo de dibujar y eso, y ya está. Pero luego, hombre, luego afrontas otra vez el tatu y todo eso, y te entran también ganas, porque al final es una pasión que es algo que te apasiona, el tatu. Y al final también tienes ganas de volver a tatuar. Es uno de los trabajos que desgraciadamente no se puede teletrabajar. Claro, encima el tatu es un trabajo muy agradecido, que cuando tú has trabajado en otro trabajo, que a lo mejor tú trabajabas pero no era una pasión, con lo que tú ganabas el dinero y eso, y aquí además es muy gratificante, porque la gente te demuestra mucho cariño. Cuando tú haces una pieza a alguien, a veces se ponen a llorar, o te demuestran mucho el agradecimiento, entonces es muy gratificante. Y al final eso te motiva un montón, te vas feliz a tu casa el día que haces muy buena pieza. Contigo misma, encima el cliente te lo demuestra, entonces al final es un trabajo que si tú has trabajado de otra cosa, y yo, por ejemplo, he trabajado por cuatro euros la hora. Eso no tiene nada que ver. ¿Ha habido algún momento en cuanto empezaba ya a verse que evidentemente no se iban a cerrar, que realmente existía una pandemia mundial, el que hubierais... ¿Tenido miedo? Sí, de miedo de decir, ostras, ¿y si no vuelvo a...? Claro, yo lo pensé, yo lo pensé. Digo yo, ¿y si la gente no tiene dinero para tatuarse? También. Claro, que al final, pues, habría que tomar otras medidas, yo qué sé, lo que fuera, pero tenías miedo de decir, porque al final esto es un lujo, esto no es una necesidad, nadie se tatúa porque necesita un tatu, no, tú no lo necesitas para poder vivir, al final un lujo, un adorno, algo estético, entonces yo tenía el miedo, por ejemplo, yo decía, se tatuarán conmigo, pero fue volver y fue una locura, la gente tenía más dinero, y más ganas, la gente no había salido, el cadete había estado cobrando, y la gente se volvió loca. ¿Se ha notado esa cercanía más con personas que, pues cuando vuelvas me voy a tatuar o tengo ganas de hacer este proyecto? Y al final, el poderte un poco recomponer de toda esta situación y saber que cuando esto se hubiera acabado, volverías a tener un montón de clientes para hacer, ¿y cómo lo ordenas? ¿Cómo organizas? Usted, y ahora que tengo 20 de golpe, ¿cómo lo hago? Claro, eso ya es, por ejemplo, mi mujer, y se encarga. Se encarga de eso. Se encargó de eso, yo no me encargue. Pero, hombre, claro, todo, imagínate, dos meses de cita. Claro, te vas diciendo, oye, que tienes dos más, que tienes tres más. Claro, no, se organizó, también la gente fue muy comprensiva, luego también estaba el que no tenía dinero de verdad, le tocaba su cita y no tenía dinero, la tenía que retrasar, y a lo mejor yo tengo un cliente que después de dos años lo he tatuado ahora, ¿sabes? Que han tardado muchísimo tiempo en poder tatuarse, pero porque no había dinero. Es que ha habido de todo. Ha habido el que tenía ya mucha ansia por tatuarse porque ha seguido cobrando, el que le daba igual y las ganas le podían porque, como decían, el COVID me ha enseñado que esto se acaba pronto, que esto hay que vivir el momento, entonces me da igual si mañana no tengo, pero me lo gasto hoy en lo que quiero y luego, claro, había de todo. ¿Y el alivio, ese primer tatuaje después de la pandemia? Decir, ¡guau! Me temblaba la mano, vaya. No tenía pulso, yo decía, esto no lo hago yo en mi vida. Además, le tatué aquí a mi sobrina en mi casa y eso fue una mariposa que yo dije, por favor. Una emoción, ¿no? Pero si esto es como el primer día. Horroroso, horroroso. Qué bueno, qué bueno. Me temblaba la mano muchísimo. Estaba acostumbrada al lápiz. Claro, de hacerlo cada día. Qué bueno. Horroroso. Luego continuaremos contigo. Sí. Anita, puedes bajarte la mascarilla. ¿Qué ha hecho, Anita, en el tiempo de la pandemia? ¿En qué ha ocupado el tiempo? Pues, sinceramente, me lo he dedicado casi a mí. Sobre todo hace deporte. Dormir, descansar. Ha sido un descanso. Como dicen ellas, es que así. Porque eso, el tatuaje te absorbe mucho y para mí me vino hasta bien. Pero es verdad que ya cuando llevamos un mes y pico, yo, sinceramente, echaba de menos tatuaje. Porque dibujar, dibujar, tres tonterías. Así que yo sí que echaba mucho de menos tatuaje. Realmente, una artista dedicada al mundo del tatuaje llega a un punto en el que se plantea o sabe dónde se va a meter, sabe ese sacrificio que conlleva o es a lo loco de, yo soy artista y luego te ves, ostras, tengo que tatuar cada día y tengo que preparar bocetos y al final dices, ¿a dónde me he metido? Realmente, yo creo que fuera de los que nos dedicamos al tatuaje, casi nadie sabe todo el trabajo que hay detrás, de horas de diseño, de comedor de cabeza, de vuelta que le das al coco para cada trabajo, cosas que te preocupan de cómo me va a salir, de cómo voy a afrontar esto. Yo creo que poca gente sabe las horas de trabajo que hay detrás, la verdad. Y la fuente de inspiración en tu caso, al final en casa te lleva a decir, voy a hacer una serie de dibujos o voy a hacer unos bocetos o voy a pintar o realmente paro. ¿Se tiene esa inquietud como artista a la hora de saber cuándo va a volver? Si hoy pinto o mañana hago esto... ¿Te refieres a la pandemia? Sí, durante la pandemia. Sí, hombre. ¿Cómo has estado en casa? Durante la pandemia, quiera que no, te llama el ponerte a dibujar, ponerte a diseñar. Yo sí que me puse a hacer muchos diseños que después los puse como disponibles y además la gente los acogió muy bien porque, claro, tenía tiempo, tenía ganas de crear y entonces me puse a hacer diseños diferentes que eso me ha ayudado después a desarrollar otro tipo de diseños que ya lo he llevado a cabo. Y la verdad es que a mí me ha venido hasta bien. Yo he estado ojeando, bueno, ya conozco algunos de vuestros trabajos y vuestros Instagrams. ¿Dónde está el tope? Porque al final tienes unos trabajos en Instagram que ya no sabes si es una fotografía realmente, si es un tatuaje. ¿Dónde buscáis esa perfección de decir, es que aquí le voy a dar, y es mejor el tatuaje que la fotografía a veces? No sé, a ver, en mi caso yo hago principalmente realismo, pero sí es verdad que lo mezclo con otras cosillas. Entonces yo en mi caso busco, por una parte, conseguir un buen realismo, pero también busco un poquito innovar o que tenga mis pequeños sellos. Entonces ahí es donde yo intento dar una vueltecita de tuerca siempre. Ya el tema de realismo yo creo que es algo que va mejorando poco a poco a lo largo de cada tatuaje que hace. Es como el dibujo. Al final, cada una tiene un poco su estilo, pero al final el dibujo sería lo principal. O sea, empiezas a dibujar un día y qué día dices, me voy a hacer tatuadora. No. De las ganas de sacar ese dibujo, como aquel que dice tatuárselo a alguien, ahora te vas a llevar algo mío, ¿sabes? Como para toda la vida. ¿En tu caso? Hombre, en el tatuaje, yo soy de las que piensan que la base del dibujo es súper importante, la verdad. Habrá gente que a lo mejor pues no le dé tanta importancia. Para mí es muy importante. Y yo sinceramente empecé en el tatuaje porque yo sabía de siempre que algo de arte me quería dedicar. No sabía el qué. Pero me pareció una buena salida, sinceramente, y además fue probarlo y me encantó. Es que me enganchó muchísimo y me pareció súper bonito que alguien llevara una pieza mía para toda la vida. O sea, a mí eso me llena cada día, la verdad. A mí me parece súper curioso porque al final dibujas sobre un papel pero al final el atrevimiento que tenéis los artistas a la hora de poder decir no lo voy a hacer en una piel y al final es para toda la vida. Y al final lo que hablas tú, un poco el orgullo de decir lleva una pieza mía y lleva mi retoque y mi sello. Al final yo sé que los artistas necesitáis de los lienzos que son los cuerpos humanos, las pieles, y al final cada vez el mundo del tatuaje estuvo antes de que naciéramos, estará cuando nosotros no estemos. Y dejar ese huello en la historia me parece súper bonito. Yo era de los que en dibujo dibujaba algo y era, vamos, quedaba negro todo. O sea, era nefasto para eso. Pero me parece un atrevimiento el que realmente del dibujo podáis llevarlo a los cuerpos de las personas y que al final ya seáis un nombre, un número muy elevado de artistas por los cuales pasas y la gente siente admiración realmente porque al final es como, es algo que lo que dices tú, a uno no acaba de estar equiparado pero realmente notáis que se paran más en los stands cuando estáis tatuando. Realmente hay más público viendo vuestro trabajo. Hombre, sí que se paran más pero sí es cierto y yo pienso igual que ella que falta equilibrio y es que quiera que no somos el estándar modelo de tatuador, ¿sabes? Parece como que simplemente por ser chica ya no estamos en el estereotipo de tatuador. Entonces eso poco a poco vamos ganando terreno pero cuesta trabajo. Y sí que es verdad lo que tú has dicho que vamos rápido pero realmente en el mundo del arte la mujer siempre ha ido por detrás. Entonces ya era hora, ¿sabes? Es que no hay referentes. Es que no hay referentes. Pero una como la hubo para el voto como la ha habido siempre pioneras, ¿no? Al final el tatuaje ha sido como de golpe. Muchas, ¿sabes? O sea, no es una y después de mucho tiempo ha habido dos y tres no es haber llegado en avalancha para quedaros y al final yo creo que todo el público lo agradece, ¿sabes? Porque al final es... Hablamos de esa finura ese limpiar el tatuaje con... ¿sabes? Que al final dices me duele más cuando me limpia que cuando me pincha. ¿Sabes? Que al final es algo que realmente nos sorprende a todos y realmente estamos muy agradecidos. Vamos a hacer una última ronda de preguntas en este caso sobre el Baum. Sobre esta apertura después de dos años ¿había ganas, Débora? Uf. Había muchísimas ganas y yo para mí ha sido un súper extra de motivación porque vengo de hacer muchas convenciones a nivel nacional y a nivel internacional y este parón de casi dos años tuve la oportunidad de vernos el año pasado pero sí que fue una edición diferente más entre familia, amigos y el volver aquí para mí ha sido como como una convención nueva como si fuese mi primera convención estaba nerviosa estaba ansiosa por ver a muchísima gente que hacía mucho que no veía y estaba desubicada descolocada decía ¡ay, ay! ¿cómo se montaba esto? era como como si viajas todos los meses de repente dejas de viajar el volver a hacer la maleta y decir ¡uy! que se me ha olvidado! O sea pero cuéntanos Débora ya para terminar contigo la última pregunta ¿qué podríamos decirles a esas artistas que quieren empezar y están con ese miedo con esa inquietud ¿cuál sería el primer paso para decir oye, lanzaros? empoderarnos ante todo y querer es poder que aquí no somos evidentemente ni más pero muchísimo menos o sea no somos menos entonces empoderarnos y pisar bien fuerte que lo que ha dicho Vivi antes por suerte estamos en una profesión en la que lo que siembras lo recoges y con creces así que a sembrar y recogeremos los frutos llevamos muy poquito tiempo sembrando y de ahí que se vean los frutos pero todavía falta es una carrera eso es en la que la mujer todavía lleva poquito tiempo agradecer eternamente a todas nuestras predecesoras que han hecho que nuestro camino sea sobre césped ellas pisaron sobre lava seguro y sin duda si nosotros podemos facilitarle el camino a las que vendrán pues aquí estamos para brindarles la ayuda ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales? pues a mí por ejemplo me encontráis como Débora Cherris tengo un estudio que se llama la mujer barbuda mujer empoderada y estoy en Madrid y bueno espero seguir viniendo por aquí convenciones etcétera así que fácil hoy en día nos encontramos fácil muchísimas gracias gracias a ti Viviana la feria la vuelta al ruedo por así decirlo ¿cómo ha sido? pues como como ha dicho Débora al final es como una primera convención con muchas ganas de volver a empezar de volver a activarte un poco de volver a ver este ambiente de compartir con compañeros y encima con el pensamiento ya de haber pasado un COVID en una cuarentena donde te dio mucho que pensar y de qué tienes que valorar más para darte más pensar en no centrarte tanto en tantas tonterías sino valorar más al final el compartir con compañeros y eso y al final tenías más ganas por decir ahora sí de verdad vi a ir a las convenciones vi a disfrutar y va a ser diferente ¿cuál sería tu consejo Vivi para las personas que nos pueden estar viendo sobre todo para estas artistas que se quieren lanzar? las chicas ¿no? ¿qué les dirías desde tu experiencia? claro como ha dicho Débora también que al final si uno es positivo y todo lo que tú atraigas lo que tú pienses en positivo lo atraes y al final una lo consigue que la edad no es ningún tipo de barrera ese mujer tampoco y al final si tú te encuentras barrera pero hay que hay que echarle ganas y tirar para adelante y poquito a poco y también dándole la oportunidad a las mujeres que ya eso tampoco depende a veces de nosotras sino de que los que están arriba también den oportunidades a que también la mujer sea más visible que al final tú te metes tanto como en libros como en muchas cosas y referentes femeninos faltan por todos lados es que hay niñas que no saben que hay mujeres que pueden ser tatuadoras o de esto porque al final la mayoría y la mayoría de las marcas lo que visualizan son hombres y ahí vaya yo que sé para mí mi referente siempre ha sido Débora entonces ¿sabes lo que te crees? y las chicas necesitan eso referentes femeninos al final y que hayan más para que hayan más chicas tatuando porque si no hay referentes femeninos nadie se ve reflejada ¿sabes? entonces eso es lo que es falta iba a decir pasado y futuro pero voy a decir presente y futuro ¿sabes? futuro y futuro Anita para ti la convención la vuelta otra vez al vivo a ver realmente esta convención esta es la primera vez que vengo para mí es una ilusión muy grande ¿cómo ha sido tu primera experiencia? tu romper el hielo hombre guay ahora esta mañana estaba nerviosísima y encima me proponéis esto pues ya me muero pero guay guay la verdad tenía muchas ganas me hacía mucha ilusión porque esta convención coño tiene su nombre y sí que he ido a otras también muy apañadas pero como esta tenía mucha ilusión la verdad y cuéntanos para acabar ya con esta entrevista que realmente ha sido un honor y un placer tu primera vez alguien que pueda estar viendo esta entrevista y diga ostras yo no he ido nunca a una convención ¿qué le puedes transmitir ahora mismo? pues nada que se lancen a ello que si pueden para adelante que esto es una experiencia que hay que vivir disfrutar van a pasar nervios pero después cuando pasa todo merece la pena muchísimas gracias a las tres realmente por otra vez aportar este granito de arena que ya va siendo ya una duna ya son muchos granitos de arena y que al final nos volvamos a ver en otra convención y estemos hablando también de que hay muchas artistas nuevas que han dado ese salto porque hoy precisamente han visto esta entrevista o porque os siguen por redes sociales muchas gracias a las tres ahí está válido aplauso para estas artistas que empiezan que se consolidan y que bueno ya son gran parte de todos los stands que están en este en este Boundface más de 200 y ahora mientras yo me voy a ir a pintar porque al final estando dentro de tanto tatuador uno quiere pincharse vamos a ver un vídeo sobre el mundo de la mujer en el mundo del tatuaje así que os dejo con este precioso vídeo